Sin dudas y si no, fíjense lo que ocurrió ayer en Corrientes, la ruta 12, plena ruta nacional 12 que comunica lo que es esta parte del país con provincias como Misiones, como Corrientes tuvo que ser bloqueado por un incendio forestal que provocó justamente el corte de esta arteria nacional Exactamente, el foco de Ineo se registró en la ruta nacional número 12, como bien lo decías Guille a pocos kilómetros de llegar a la localidad de Villa Olivari, cerca de Ituzangó debido a la densa comuna de humo que se estaba registrando, cortaron el tránsito en la ruta la densa columna de humo y el peligro que el fuego avance sobre la ruta motivó a los efectivos a cortar durante un tiempo el tránsito ahí estamos compartiendo imágenes del momento donde se ha cortado el tránsito justamente por este foco Ineo que se ha registrado en la localidad de Corrientes en Villa Olivari estuvo el gobernador también que justo había ido a hacer unas inauguraciones en la zona y bueno, por supuesto se tuvo que quedar a presenciar y por supuesto a trabajar junto a la brigada y a estar atento a todo lo que estaba pasando en este foco de incendio Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia ¡Gracias! 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 En el cielo de la superficie ¡Gracias!